¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chad! ¡Arrancamos, eh! ¡Vamos allá! Vamos a ver qué nos cuenta esta gente, eh. ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Let's go! Joaquín, el nuevo Dirkón y el que dice que es mejor ver un Getafe Sporting en segunda que un Huesca Villarreal en primera. A ver, debuta Carlos Llamas. Es tira de la copa, ahora hay el Dirkón. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Bienvenidos a los medios de comunicación. También un saludo para toda la gente que nos escucha, que nos ve en los canales oficiales del Real Sporting. Saludo. Bienvenidos a la presentación de esta campaña de abonados. Es un día importante. ¡Es fucking go! Para el club, para toda la masa social. Campaña de abonados 2021-2022. Aquí está Javier Martínez, vicepresidente del Real Sporting. Grande Javi. Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales. Grande Joaco. Primero van a hablar ellos y luego habrá, por supuesto, un turno para pagar las preguntas. Así que, primero, toma la palabra Javier Martínez, vicepresidente del Real Sporting. Cuéntanos tu vida, máquina. Venga. Hola, buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias a todos por estar hoy aquí en la presentación de la campaña de abonados 2021-2022. Estoy seguro que con vuestro apoyo... Pero ponme el pin derecho, joder. Mirad cómo lleva el pin aquí. Todo torcido, ¿qué es eso? Los detalles, los detalles. Todo nos lleve a conseguir los objetivos marcados dentro de nuestro presupuesto con la partida de ingresos por campaña de abonados. Dios. Quiero dar las gracias también a Joaquín, que como siempre nos acompaña en todos los actos importantes del club. Y como no podía ser de otra manera, este acto... Callate, imbécil, tú no es el del Sporting. Abonados, por lo siguiente, muchas gracias por acompañarnos. Tío, ponme bien el pin, joder. De la entidad, queremos enviar unas palabras de ánimo para todas aquellas personas y amigos de la familia esportinguista que han tenido la pérdida de algún familiar o han vivido de una forma dolorosa... Me gusta, me gusta. ...esta puñetera pandemia que nos lleva... De puta, hombre, que no pasa nada. ...desde hace ya bastante tiempo. Darles mucho ánimo y mucha solidaridad desde el club. Y esperemos que esto pronto pase y podamos volver a disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos y del fútbol, pero sobre todo de nuestras familias y de nuestra salud. Quiero también hacer un agradecimiento a todos los socios por su fidelidad a esta campaña... Tócame el corazón, tócame el corazón. ...tan difícil, tan complicada. Tócame el corazón. ...la fidelidad que han renovado sus abonos... Pero gira el pin. ...y no han podido entrar en el estadio a ver a su equipo. No pasa nada. Tienen un comportamiento extraordinario, excelente. Una vez más, nuestros socios nos dan una lección de comportamiento y de fidelidad al club. Y sin ninguna duda, es lo más grande que tenemos. Tal cual, Toni. Nos apoya cada día y, por tanto, tenemos que hacer una campaña pensando en ellos. Venga. Antes de empezar a desarrollar las partes de las opciones de la campaña, yo creo que es mejor visualizar un poco el vídeo que hemos preparado... ¡Hostia! ...y luego continuamos. ¿Os parece bien? ¡Hostia, Torrecilla Returns! ¡Let's go, let's go! Dame un powerpoint, bro. Venga. Va, guapísimo. A ver. Durante 482 días tu casa ha estado cerrada. Sí. Te has perdido 25 partidos en tu estadio. Por culo te la encose. No has cantado los últimos 26 goles del Sporting en el Molinor. ¡Para qué brazo! ¡Qué brazo del Sporting! Te has pasado 2.520 minutos pegado a la televisión. Hay powerpoint. Más, más. Más, más. Más minutos. Aún no has visto en persona a tu entrenador. No, la verdad que no. Durante 25 partidos hemos jugado sin tenerte cerca. Sin escucharte. Era lo que había. Y lo entendiste. Lo asumiste. Todos cumplimos. Qué guapo el Molinor, ¿eh? Pero ese silencio en el templo se acabó. ¡Que vuelvan los pitíos! ¡Vamos! Tendremos otras normas, otras costumbres, pero la misma manera de sentirlo. Por eso, vuelve. Vuelve a tu casa. Vuelve al Molinor. Va, bien, bien. Buen vídeo. Vamos a dar un buen vídeo. Un buen vídeo, ¿eh, chicos? Un buen vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado. Muy guapo, muy guapo. Espero que, sin ninguna duda, la mejor noticia que podemos ofrecer en esta campaña de abonados es la vuelta de los espectadores al estadio del Molinor Enrique Castroquini. Creo que este retorno de la afición es un aliciente muy importante para los futbolistas y quizás que sea el revulsivo que quizás nos faltó el año pasado. Ese calor que nos da nuestra ofición y que el año pasado era muy triste ver un estadio vacío, sin público. Y ese calor para un equipo como es el Sporting es algo que echamos de menos toda la temporada. Venga, tranquilo. La última temporada no nos puede dejar eternamente satisfechos. Ha sido una buena temporada, la temporada pasada, pero el grado de exigencia de este club no nos deja ya pensar en ella y tenemos que pensar en la que viene. Coteos Asuna, sí, normal. Tenemos que marcarnos un objetivo exigente en todos los estamentos del club para volver a pelear por esos objetivos que este club no puede despreciar, que son estar en los puestos de arriba de la tabla peleándote por la máxima... Mentira. Ya estás mintiendo. No te lo estás creyendo. ...y el retorno a la primera edición. Estás diciéndolo de boca pequeña, no se lo cree lo que dice. Creo que desde hace dos años se han puesto ya los mimbres para un perfil deportivo muy determinado, que es apostar por la gente de la Casa de Mareo. ¿Apostar por la gente que se ha ido del Sporting? No, el año pasado. Vemos como algunos jugadores han vuelto a este club y queremos que los jugadores que nacen y crecen en el Sporting que tengan la posibilidad de desarrollar sus valías en el Molinón y no tengan que ir a demostrar fuera. Por tanto, creo que es la idea y clara que tiene este consejo y esta edición deportiva de apostar de una forma seria y firme sobre Mareo. Y creo que ya lo hemos hecho, ya no solo en estos dos años, sino en este último mes, que hemos dado paso a la renovación de contratos de futbolistas que suben al primer equipo y que va a dar una continuidad a este proyecto y que esperemos que tenga al final un premio. Pero sin olvidar que también tienen que llegar futbolistas que vengan a cubrir esos puestos que, por demanda de la Secretaría Técnica o de la Educación Deportiva, tengan que venir a reforzar estos puestos que, como vimos el año pasado, estaban no del todo cubiertos. Entre estos futbolistas que tienen que venir a cubrir estos puestos y nuestros jugadores de la casa, tenemos que hacer un proyecto lo suficientemente ilusionante para que nuestros socios vuelvan al Estadio del Molinón, se vuelvan a ilusionar con el Sporting y vuelvan a renovar su abono. Yo, aunque no vendáis a mano, ya me ilusiono. Este año y el que viene, volver a recuperar esa masa social tan importante que teníamos y que éramos uno de los dos. Yo, aunque no vendáis a mano, poco más me hace falta. No solo ya es el objetivo para conseguir un buen proyecto económico por la renovación de los abonos, sino una necesidad para el equipo que se vea arropado y seguido por sus aficiones, que es lo más importante. ¿Aficiones? ¿Será aficionados? Joder. Antes de empezar a desarrollar la campaña, tenemos que decir que los precios no van a sufrir variación con relación al año pasado. Se mantendrán los mismos precios que la campaña del año pasado. Van a existir tres opciones. Yo creo que ya muchos de vosotros ya las conocéis. Tres opciones. Tendríamos la opción A, que es una opción en la que tenemos que hacer una devolución total del importe del abono de la temporada 2021, porque nuestros socios, que es lo más importante que tenemos en este club, no han podido acceder a los partidos como partido y una de copa. Por tanto, queremos hacer una devolución íntegra del importe del abono de la temporada pasada, pero con esta opción A lo que hacemos es proponer una devolución en dos fases. Para esta temporada el 50% y para la temporada del año que viene el otro 50%. Esta es una opción que el club propone porque es verdad que nos ayudaría a minimizar los ingresos por abonos tan importantes en un club como es el Sporting. Hay que pensar que la gran mayoría de los equipos de segunda división, el ingreso por abono por socios es muy pequeñito, pero al Sporting le penaliza mucho porque supone un porcentaje bastante alto. Y como sigáis jodiendo la más que vos va a penalizar. Es una forma de minimizar esta falta de ingresos y este esfuerzo que hacemos para luego completar el presupuesto. Para que el socio se decante por la opción A, también queremos darle una serie de privilegios. Los privilegios que tendrá la opción A, si por alguna circunstancia se diera de que estuviera limitada el acceso del aforo, tendrían siempre prioridad para la entrada. Si es verdad que también pensamos de que este año, desde agosto, vamos a poder tener presencia en los estadios, ya lo han dicho el Gobierno y tenemos la autoridad, aunque depende de las comunidades autónomas, de que en agosto podrá entrar un porcentaje muy elevado de aficionados, lo cual me imagino que cubrirá perfectamente todos los socios que podamos hacer de entrada. Pero si se diera una circunstancia de limitación, los que se acojan a la opción A tendrían prioridad sobre el resto para acceder al estadio. De igual forma, tendrían entrada gratuita para los partidos de play-off, que este año se va a cobrar a los que no se acojan a una opción de play-off, pagar los partidos de play-off. ¿Pero qué play-off dices? Tendrían entrada gratuita para los partidos de Copa del Rey y no pagarán si se determina algún día de club, que en principio este año la propuesta es de hacer algún día de club. Se va a cobrar por todo este año. Play-off, día del club, ya lo veo. Se culminan con la propuesta más importante, que es que en el supuesto del ascenso a primera división tendrían el carnet gratis de esta temporada y si se produce en la siguiente, la de la siguiente. O sea que en dos años podríamos optar a tener el carnet... Si subimos tranquilo que no me duele pagar. Eso ya te lo digo yo. Por petición de varios aficionados que han dejado sus opiniones en la web del Sporting, vamos a generar una opción A suma, que le vamos a llamar. ¿A suma? Es la misma opción que la opción A, pero pagándole íntegramente el precio del abono. ¿Cómo se va a hacer la compensación de ese 50% este año y de otro 50% el que viene? En un cheque regalo, en que el socio cogerá su cheque regalo y con el dinero del 50% de lo pagado de la temporada pasada, podrá disponer de ese dinero para disfrutar y canjear en las boutiques del Sporting, en el Skate Room, en el Espacio Kini, en la compra de entradas... ¿No gasté ni lo del año pasado del Espacio Kini? Tenían traes al reno barabono y no lo gasté. No se pudo. Con modalidad que tenga el Sporting, el que haya que hacer el pago, será un cheque de pago en el que no tendrá caducidad. Me la suda el cheque regalo. Si el socio no opta por la opción A o la A suma, tenemos la opción B, que esto implica la devolución íntegra del abono de la temporada pasada, canjeada por el abono de esta temporada, sin ningún coste adicional para el socio. Si es verdad que esta opción va recortada en prestaciones, mientras que la opción A tiene un descuento en tiendas del 20%, esta opción tendría el 10%. Y esta opción no tendrías la posibilidad de entrar a los partidos de playoff, ni a los partidos de Copa. Va a arruinar. Y sería de pago si se considera el poner un partido de día de club. O sea, la opción B lleva para de las... Queremos que la opción A sea más ventajosa para el socio y también ventajosa para el club, porque se descapitaliza menos a la hora de cumplir el presupuesto y, por tanto, nuestro techo salarial puede permitirse crecer un poquito más y llegar a conseguir menos objetivos económicos. Si, por último, el socio decide no efectuar la renovación, sería la opción C, donde se le devolvería íntegramente el importe del abono de la temporada pasada. Esta devolución se procedería a partir del 1 de septiembre, cuando acaba la campaña de abonados, y se procedería a hacer la devolución a la cuenta bancaria donde se haya domicilizado el pago del abono del año pasado o, si no, a la cuenta donde ellos nos faciliten para hacer el pago. A priori, estas son las tres opciones básicas y sencillas, pero creo que importantes, donde el club creo que hace un esfuerzo, pero que con todo el derecho del mundo, el socio tiene derecho a que le devuelvan el carné no disfrutado esta temporada. Creemos que sigue siendo económico ir a ver fútbol profesional. Para haceros un pequeño ejemplo, el abono más caro de... Ya estábamos comparando, ya estábamos comparando. Para entrar al Molinón, que es la tribuna oeste, hay un abono en torno a 410 euros, que el precio medio de partido son en torno a 18 euros. Esto es en la tribuna más cara del Molinón. Pero si vamos a la tribuna más barata del Molinón, estamos hablando que en la grada norte o en la grada sur, en determinados sectores, el coste del carné de abonados son 195 euros. Esto viene a ser 9 euros por partido. Yo, para ir a ver a mi hijo en el cadete, en cualquier campo del fútbol asturiano, son mínimo 5 euros por entrar. Per tercera edición son 15 euros. Quiero decir que entrar a ver a la escuela... Está regalado. Sé que en los momentos económicos no son los adecuados, pero no es un despendio de dinero... Está regalado. Está regalado. Seguimos teniendo también ventajas para los carnés que son de familia numerosa. Hablamos de que cuando una familia numerosa de tres hijos más el matrimonio de cinco personas son los cinco socios del Sporting, se les procedería a regalar el último carné de abono que se haga para esa familia. Joder, hay que tener cios. Seguirá habiendo ventajas para los socios de honor y los socios de plata, que vienen a ser, para no extenderme en detalles, las mismas ventajas que tienen hoy la opción A y la opción suma, o la opción A+, o la suma, como se... La suma, la suma de qué? ¿Pero qué dice, señor? ¡Señor, qué dice! ¿Qué dice, joder? La suma, la suma, a suma. Los partidos de playoff, Copa del Rey, Odiade Club, y bueno, y tendrán también un descuento de la tienda dependiendo a qué modalidad de opción se acojan, si a la A o a la B. A suma. Todas las renovaciones podrán realizarse online. Me repito otra vez que los descuentos van al 20% o al 10%. A suma. Y todas las modalidades tendrán acceso gratuito a las instalaciones de mareo para ver al filial, a Liga Nacional, al femenino, a todas las categorías inferiores del espacio. Ahí, ahí. Tendrán todas las opciones entrada de acceso libre. Eso está bien. Las tarifas de los nuevos abonados son las mismas tarifas que las del año pasado. Si es verdad que existe una diferencia que va entre el 7 y el 10%, dependiendo de la zona del estadio a la que quieras abonarte, existe una diferencia entre el 7 y el 10% con relación a la tarifa que tiene el socio que hoy denueva su carnet. ¡Ay, el canon! Habría también, se mantendría el abono itinerante. V-A-M-O-S-S-S-A-U-P-I-B-A-R-R-R-R. Hay una persona que tiene que salir de la comunidad y lo puede acreditar. Se le mantendría durante un año el abono por un importe de 50 euros, se le mantendría el número de socio, se le daría una entrada para cualquier partido excepto aquel que se considere día de club y tendrá los descuentos en tienda del 10% y tendrá libertad para acceso libre a todas las categorías y todos los partidos que se cruzcan en la Escuela de Fútbol de Mareo. También estamos en el proceso de actualización de nuestra base de datos y se podrán actualizar todos los carnets de los fallecidos a nombre de otros familiares manteniendo el asiento, pero no el número de abonado. Hay familiares que mantienen el carnet de un familiar fallecido y estamos intentando, dando un plazo para que se actualicen estos carnets y puedan pasar el asiento a nombre de un familiar, pero no el número de socio, porque si no distorsiona la realidad de los abonados. Distorsiona la realidad. Creo que hay muchos más detalles que no me voy a extender, que luego los vamos a partir de media tarde, los tendréis detallados en la web con todas las zonas, categorías y demás, para no extenderme mucho. Deciros que el periodo de renovación es a partir de hoy hasta el 24 de julio. Esto es muy importante. Solo se podrá renovar la opción A de hoy al 24 de julio, la renovación A o la A suma, la A plus. A suma. Y a partir del 24 sería la opción B. Pero ¿por qué da A suma, tío? A plus, tío. Los fechas de cambios de asientos serían el 4 y el 5 de agosto. A plus. Como el Disney. Entonces, las nuevas altas se podrán producir a partir del 26 de julio hasta el 2 de agosto. Vale. La renovación puede ser online. Bueno, las altas, indefinido, sí. Se pueden ejecutar ya pre-reservas de las altas y, si no, a partir del 26 de julio, creo que es, ¿no? Y existen también modalidades de pago para el carné con pago a seis meses para financiarlo. Que puede ser a través de la Caja Rural de Gijón, a través del Iberbank, Banco Sabadell, la Caixa y también vuelve a estar otra vez Astur Tiendas. Se pueden pagar los abonos a través de la web y sin pasar por la oficina. Grande. Y a partir de media tarde tenemos todos los detalles expuestos en el cartel. Creo que lo existe. Va a existir este año, como novedad, el abono digital. Vamos. Va a ser un carné digital que no vamos a tener la necesidad de llevar el... ¿Abono digital? La cartulina. Si no, vamos a poder hacer ahora a través de un sistema digital de pago. A ver, no hay cartulina, hay de plástico. Yo he sido de plástico como 20 años. La opción C era así. Estaba bien dicho. A partir del 1 de septiembre del 3. Está liándose, ¿eh? Y esto es todo un poco resumida. Está saturando, está saturando. La campaña de abonados de la temporada 21-22. Paso a Carlos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Antes de las preguntas también va a hablar Joaquín Alonso, responsable de... Tócame el corazón, Joaco. Joaquín Alonso. Es del club. Joaquín Alonso. Joaquín Alonso, tocame el pecho. Ay, perdón. Joaquín Alonso. Joaquín Alonso, tocame el corazón. Adiós, a Coca-Cola, a Coca-Cola, a Coca-Cola. ¿Cómo se tambalea? Dios. Casi cae, ¿eh? Nerviosísimo, me acabo de poner. Vamos, Joaquín Alonso. Buenos días a todos. Mira, el ping. Perfectamente. A bajo. ¿Ves? Con categoría, joder. Bueno, aquí estamos para poder transmitir a nuestros abonados y a nuestros socios y a todo el mundo que tiene, bueno, pues al Sporting como punto de referencia, lo que queremos conseguir e ilusionar de nuevo en esta temporada que aquí comenzamos, ya digo, tanto con el tema de abonados como con el tema de la temporada 21-22, ¿no? El año pasado, como antes comentó nuestro vicepresidente, se puede tachar de esa fidelidad increíble de nuestro abonado porque por la situación que se vivió, que se padeció con el tema del COVID, que a todos nos afectó en algún momento determinado en nuestras vidas, ahí estuvieron detrás apoyando... Ahí estuvimos en Twitch, todos los putos partidos en Twitch. Sí, gente, sí, se aplaude, se aplaude el canal. Bueno, pues esa fuerza que tiene el club, tanto deportiva como, si ya digo, social. Y realmente esto es una cosa a tener en cuenta. A mí me gustaría transmitir, antes mencionaba el vicepresidente, como relaciones institucionales, pero dejándome al margen de lo que pueda... Para relaciones institucionales, mis genitales. Como socio, yo presumo de ser socio del Sporting. Oye, sí. Estoy cercano, soy socio de Plata, pero estoy cercano también a ser socio de Oro. Eso quiere decir que tengo muchos años también, ¿no? Pero que al final es algo muy significativo. Podemos decir que sigo, y seguimos desde el punto de vista, ya digo, como socio, muy ilusionado en lo que se plantea para el futuro, ¿no? Eso. Desde el punto de vista deportivo, estamos viendo, bueno, el esfuerzo que antes también mencionaba Martínez, con el tema de mantener a los jugadores de casa, potenciar ese sentido Tú dime que se queda Manu, Joaco, te renuevo ya. Abro la página y renuevo directo. Asegúrame que se queda Manu. Somos un club donde se puede crecer deportivamente y poder marcar los objetivos claros de futuro que se vayan cumpliendo con gente, ya digo, de nuestro fútbol base. Pero también, bueno, pues que la gente que tenga de fuera y que estamos viendo que son importantes también para ese futuro, también se identifiquen con lo que se hace en el club, ¿no? Para eso, por eso digo que el año pasado fue un año muy difícil, pero el esfuerzo que se hizo para conseguir ese objetivo, por todos, bueno, pues ayudó a que estuviésemos a punto de llegar a ese objetivo cercano, ¿no? Yo el año pasado recuerdo cuando me tocó hacer la campaña con Juan Carlos Ablanedo y me decía, ¿cómo ves este año? La campaña de abonos del Sporting. Mira, vamos a tener un buen cuerpo técnico y sobre todo tenemos grandes jugadores que tienen un potencial para progresar y mejorar tremendo y que tenemos que pensar en que esos jugadores, como a todos nos pasó en su momento, ayudados por la gente de fuera, que te vayan a ayudar a crecer, seguro que nos van a hacer otra vez de nuevo llegar a esos objetivos que todos nos marcamos, ¿no? Ya digo que estuvimos a punto de conseguirlo, pero bueno, que están ahí, ¿no? De hecho, que me toca convivir también con, bueno, aunque el año pasado estuvo muy limitado todo con el tema de los equipos que solamente podíamos tener siete funcionando, ¿no? Pero que ves ese espíritu que se está otra vez consolidando, que no solamente es en el masculino, yo lo veo también en el femenino. Estamos teniendo este año, quedamos campeones con el equipo C también de Asturias, mantenimos los dos equipos en las categorías correspondientes y con gente jovencísima, ¿no? Y gente de aquí. Por eso digo que... También puedes decir que el filial bajó a cuarta RFE, a cuarta RFE, también puedes decirlo, si quieres. Puedes decirlo, si quieres. No me digas que quedamos ahí de puta madre, ¿por qué no? Bueno, pues también de personal. Joder. No me quieras hacer tonto, Juanjo, joder. Siempre va a ser... Hostia. Háblame con el corazón, joder. Cuando la masa social también ayuda, ¿no? Y yo digo que en situaciones tan difíciles como la del año pasado, esto ocurrió, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Qué ocurre? Que ahora llega una temporada... Es que, joder. ...de nuevo, ¿no? Para todos nosotros. Cuando hablamos de esa masa social, estamos hablando de... Es que... Hace dos años quitabas al Zaragoza y el siguiente número de... El siguiente club en número de abonados éramos nosotros. Por delante del Deportivo de la Coruña, ¿no? Incluso. ¡Ojo, pum! ¡Leta, pum! ¡Por favor, tenés, pum! Cuando se quedan asombrados de lo que tenemos detrás, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo todos tenemos que hacer, bueno, pues un esfuerzo, aunque... No, ahora, ojo, el responsable de relaciones institucionales... ...que son esfuerzos reales para poder llegar otra vez a volver a esos números en los cuales todos creemos que podemos llegar y esos objetivos, ¿no? Ya digo, tanto deportivos como sociales. Antes comentaba Javier en la presentación de los abonados esa opción A. Yo creo que tenemos que ir a ella, ¿pero por qué? Porque realmente, bueno, siempre que se pueda, significa otra vez ir consolidando esos esfuerzos que hace, ya digo, el club para poder mantener deportivamente y económicamente ese potencial que ya digo que nos hará llegar de nuevo a conseguir esos objetivos que, bueno, que estuvieron el año pasado, como repito, ya muy cerca y que pueden volver otra vez a manifestarse, ¿no? Vale, vale. Por eso entiendo que es importante que todos sigáis con esa ilusión de volver otra vez al Molinón. Parece ser que la situación sanitaria también se va, bueno, a intentar revertiendo poco a poco. Está ahí, nosotros... Llevamos cinco, este y el quinto, Toni. Quinto en segunda. El público vuelva otra vez al Molinón y que realmente esa masa social ayude a que... Quinto en segunda. Y reitero otra vez esos objetivos que todos buscamos, ¿no? Por mi parte, ya digo, como socio pienso de esta manera y creo que es el camino para volver otra vez a tener los éxitos... Joaquín te invita a renovar con la opción A. Muy bien. Gracias, Joaquín. ¡Qué novedad! Vamos a empezar con el turno de preguntas, si os parece. Primero las centramos en la campaña de abonados. Luego, si hay alguna otra cuestión, pues también la respondemos. Así que vais pidiendo el turno y Pablo se acerca al micrófono. Comienza, Jelo. Buenos días. A ver. Me gustaría que, si puede ser, nos recordara las cifras de abonados que se logró la temporada pasada y qué horizonte se marca un poco el club en ese sentido. Deja, Luvian. Que acaba de comenzar. Sí. El año pasado, las cifras de abonados estuvo en torno a los 16.100 y pico abonados. No recuerdo si era el pico exacto, pero era el ciento y pico. ¡Pero ponme bien el puto pico! El objetivo para esta temporada es un objetivo delicioso. ¡Llamá y luego! Porque las medidas de acceso al estadio han mejorado bastante y creemos que con el acceso la gente se va a animar más a arronar su abono. Y bueno, si me pido personalmente un objetivo mío, te diría que yo soy optimista y me gustaría llegar a los 20.000 abonados. ¿20.000 la más? Pide. Yo quiero 20.000 subs aquí también. 20.000, 5 pavos, todos los partidos con comentaristas, opiniones, valoraciones, reacciones. Suscríbete al canal de Lopi. 5 pavos. O Prime gratis. Yo gratis con Prime. Gratis. Suscríbete. ¡Eh! Suscríbete, joder. Gratis. Gratis. Todos los partidos aquí. Una duda técnica por... 20.000 suscriptores, quiero. En la campaña de abonados se planteaba devoluciones, creo que en 3 años. ¿Cómo se actuó ahora para, por ejemplo, no sé, voy a ponerme en un caso práctico. Si un abonado que se acogió a esa acción, ahora, por ejemplo, quiere que le devuelvan... No va a renovar el carnet, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se articula esas devoluciones? Ya, estás follando en la mente, Gelu. Estás follándolo, estás follándolo. Bueno, los acuerdos de la temporada pasada se mantienen en esta y lo que se haga en esta, por supuesto, se suma a lo que tengas de la anterior. Si tú has decidido hacer una renovación el año pasado del 8% en tres temporadas, creo que era, pues este año tendrás tu 50% más el 8% de lo que te corresponde en la temporada pasada. No vamos a quitarle ningún privilegio al socio de algo que tiene ya negociado. No sería justo. ¿Alguna pregunta más? La gente la suda, la campaña de abonados. Una pregunta hicieron. Una pregunta. Paga y calla, eso ya lo haces. Paga y calla, ¿eh? Aunque el motivo era la campaña de abonados, pero por supuesto que... Da como se río. El porcentaje del aforo al estadio, no sé si ya está concretado, no sé si todavía tenéis dudas con eso, si tenéis confirmación oficial o no. Bueno, sabéis que estas cifras varían de un día a otro. El presidente de la Liga había dicho que era optimista y que esperaba conseguir el 70% a la temporada del acceso al estadio. Pero sí es verdad que las cifras a veces bailan y lo que hoy es una confirmación, mañana puede ser una duda. Nosotros estamos pensando en ese porcentaje de acceso al estadio, que con eso prácticamente cubriríamos, pensando en que tenemos un estadio en torno a los 30.000 abonados. Asociados abonados, aunque sean, bueno, de asientos que son... ¿Pero qué hizo? ¿30.000 habitantes asociados abonados? Casi todo el número de socios podría acceder ya al partido. 30.000 habitantes. Pero esto no depende de nosotros, siempre hay... Vaya, bueno. En este caso, se delega a las decisiones del Principado... Van a quitar a ti los sueños... Un porcentaje de acceso. Van a quitar a ti los sueños de ser vicepresidente de un equipo de fútbol profesional viendo a este tío. Van a quitar a ti los sueños. Con que no te cagues encima, optes, tío. Si es que haga respirar y no cágate encima... Echa el currículum en el Sporting, que... ¿Qué objetivos marcáis? Si nos puedes decir una cantidad, que os marcaréis vosotros de poder ingresar por el traspaso duro de Jurdevic. ¡Ojo! ¿Qué necesidades de ingresos tiene el club ahora mismo? Uf, muchos. Estamos en pelado. Bueno, ahora mismo, como sabéis, el mercado está muy parado. Estamos en... Para nosotros, sí. Y no solo el mercado del Sporting, sino el mercado del fútbol de primera y de segunda. Mira a Leibar, mira a Oviedo, sí. Estamos todos un poco a la expectativa, si es verdad que algún día ha hecho alguna adquisición de futbolistas. Sí, sí. Bueno, la opción de salida de Yuca está ahí encima de la mesa. Nadie la oculta, tanto por interés del jugador como por interés económico del club. Interés del jugador, del salir. Pero no va a salir de cualquier forma del club. Nosotros vamos a trabajar que si tenemos que perder a un jugador de la categoría de Yuca, que tanto resultado nos dio el año pasado, será por aquella cantidad que nos suponga que con ese dinero, aparte de nuestro presupuesto, podrámos traer a otros jugadores que cubran no solo la posición delantero, sino a lo mejor alguna otra posición. Entonces, las propuestas se estudiarán en el mercado y si no llega una propuesta interesante para el club, que se analizará en el momento detallado de esa propuesta, no va a salir Yuca y se quedará otra vez más con nosotros. Pero la propuesta es estudiar todas las opciones que vengan de mercado. Y seguro que aparecerán opciones que no se contemplan, que defenderemos para que los jugadores se queden aquí, pero que habrá más alternativas en el mercado cuando se empiece a mover. La necesidad de ingresos que tiene el club. Hablabas ahora de la importancia de los abonados, cuánto pesa el club. Sí, desde luego que el club viene de una situación económica complicada de la temporada pasada y entramos en una temporada también, si queremos tener un presupuesto ambicioso, con la devolución de los abonos y la pérdida de ingresos por abono por la compensación que tiene derecho el abonado. Es verdad que la situación económica nos da una prioridad de buscar recursos y la forma de encontrar recursos más grande es con la venta de algún jugador. No descartamos esa opción, pero eso no quiere decir que estemos ahora mismo regalando a nuestros futbolistas para cubrir un presupuesto. Creo que la política del Sporting en anteriores campañas ha sido de valorar a los futbolistas por su justa medida y haremos todo el esfuerzo para que eso sea así. ¡Cae la boca, anda! Hablarte de cantidades ahora mismo sin... Que Diego Castro marchó gratis o que valorar o en justa medida que hay en la boca o marcha de ahí o marcha de ahí que ya me estás tocando los cojones. Venga, anda, vete pa'casa ya, vete pa'atrás, anda, que ya estás mecheando fuera el tiesto ya. En su justa medida. Si Diego Castro marchó gratis, chaval, y el mejor jugador que pasó por aquí igual en los últimos 20 años. Toca los cojones. Tum, tum. Es que ya me he tocado los cojones ya. En su justa medida. El club tiene algo avanzado o que se le puede decir a la oficina que está esperando caras nuevas por alguno de esos esfuerzos. Veremos nuevos jugadores en los próximos días en el Sporting. A ver, es ideal. ¿Qué más nos gustaría que confirmar la... Johnny marchó gratis, Luis Hernández marchó gratis, Bernardo marchó gratis, Diego Castro marchó gratis. Que devuelvan la ilusión. La realidad es la que tenemos y los tiempos son los que son. La campaña de abonados tiene que empezar ya, no podemos esperar a que venga un futbolista. Y los futbolistas tendrán que venir cuando tengamos recursos, cuando podamos escribir futbolistas y cuando tengamos esos futbolistas completamente comprados. Lo que tenemos que tener es un poco de calma. Creo que todos los años el mercado le cuesta arrancar. El Sporting va a esperar las mejores opciones. No se va a precipitar a tomar decisiones para la llegada de futbolistas. Lo que sí creemos es que van a llegar futbolistas y que probablemente haya alguna salida. Pero los tiempos los marca el mercado, no los marca el Sporting. No, el Sporting tiene que marcar lo que le interese, no el mercado. Lo que interese es el Sporting. ¿Qué necesitas? ¿Un delantero? Pues un delantero. No voy a esperar a que llegue un delantero de la Liga Chipriota descartado por 15 equipos. Ahora meto que es los huevos. La verdad es Javier Joaquín de la importancia de mantenerlo de casa a los jugadores de aquí. ¿Eso implica que Manu se queda un año más en el... Esa me gusta. A ver, nuestra prioridad es que se quede. La realidad del futbolista y la realidad del mercado es que tendrá alternativas y que nosotros pelearemos para que eso no suceda. Pero los contratos luego son para cumplirlos y el jugador tiene unos condicionantes dentro de su contrato que le puede permitir una salida a cambio de una ampliación de su contrato. Entonces, está también en las propuestas que el jugador tenga y la decisión que él quiera tomar. Nosotros estaríamos encantadísimos de que Manu continuara un año con nosotros. Creo que ya en su día se hizo un enorme esfuerzo con la compra del futbolista porque creemos en él. Pero también cuando se hacen los contratos existen unos representantes y existen unas condiciones que pone a la otra parte y que nosotros no podemos negociar solos ni decidir cuándo se queda o cuándo sea un futbolista. Nuestra intención es que se quede. El mercado nos dirá y los intereses del futbolista serán los que marquen si se quiere quedar o si se quiere ir. Bueno, no sé si lo dice. No sé si trae el discurso estudiado, pero contestó bastante serio. Gracias por el prime. Muchas gracias a todos. Bueno, bueno. Cuatro meses grande el OPI. Grande mate. Bueno, pues que Manu si marcha y es culpa de él. No hay culpa del Sporting. Y es la conclusión, ¿no? Si Manu marcha, no hay culpa del Sporting, chavales. Y es culpa de él. Porque claro, el Sporting te haría encantado que Manu siguiera. Pero si marcha y es culpa de él. No hay culpa del Sporting. Y es culpa de él. No hay culpa del Sporting, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Resumen, este señor no sabe lo que va a decir y se escuchan decir que sí. Sí, sí, tal cual. Tal cual, FSR. ¿Y sabes si Manu se va o por él quiere? Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. ¿De qué equipo eres? Del Sporting, vético. Del Real Sporting de Gijón. Equipo asentado en la segunda división del fútbol español. Triste, ¿eh? De tener que decir eso, ¿eh? Pero ya lo que hay. Bueno, eh... O sea, que el resumen... Vas a renovar como un Bartolo. No creo, ¿eh? Este año estoy yo un poco... No sé. Es que sé que seguramente no vaya al Molinón. Y... Y fuera tampoco me... Bueno, ya lo hablé el otro día, analizando el calendario. Tampoco me llama... Salvo Tenerife por ir una semana de vacaciones. No me llama nada. Entonces, no sé. Porque seguramente lo que haga sea estar aquí en Twitch todos los directos. O sea, todos los partidos. Y, pues, me ahorro esa pasta, tío. Me ahorro 700 pavos, ¿eh? Entre el mi abono, el del mi padrín, el de Sara, el mío y tal. Son 700 pavos, tío. No sé. Yo de momento no voy a renovar. Eso ya lo tengo clarísimo. Y como no hay algo que me haga... Que me enganche un poco, no creo que renueve, la verdad. Que al final, tío, ¿sabes? Ya cansa uno. Cansa uno un poco de tanta puta mierda siempre todos los años. Sí, pero los fichajes van a ser cedidos. ¿Cómo ves la campaña, Lopi? Bueno. Win-win pa'l Sporting. O sea, no hay más. Yo un win-win pa'l Sporting. Yo un win-win pa'l Sporting. Eh... De manual. O sea, hicieronlo para el win-win total y absoluto. Pero vamos. Eh... Normal, ¿no? Van barren pa'casa. No van a buscar... ¿Sabes? Otra historia. Pase lo que pase... Grande, 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 grande. Grande. Eh... Renueva Lopi, hay que renovar. Somos gilipollas, pero hay que renovar. Muchos años de socio, bro. Ya, ya. Si yo llevo veinti... ¿Qué? Veinticuatro o veinticinco. O por ahí. El Sporting creo que en la temporada veintitrés suba primera. Hostia, pues... Solo nos falten dieciocho más en segunda. Entonces, ¿sabes? Esta y otras dieciocho. Yo no veo un proyecto. Yo de momento tampoco. Bueno, es tío. No me acordaba que había esto de los abonos del Sporting ahora. Bueno, no te perdiste nada, Alex. No te perdiste nada. Mucho humo. Mucho texto. Mucho... Ah, es que el Sporting os necesita la afición porque sí, porque sufristeis y sufrimos sin vosotros y os echamos de menos y sabemos que con vosotros todo será mejor y podremos conseguir el objetivo del ascenso. Y que nos cojamos todos en el centro del campo las mingas y nos las sacudamos los unos a los otros haciendo un brutal bukake en centro del campo. Nah, gilipolleces. Gilipolleces. O sea, que sí, mucho texto, mucho texto, pero al final yo no veo tampoco una cosa que digas tú. Vale, sí, soy del Sporting, voy a renovar porque soy tuntú. Vale, pues sí. O sea, si me dices eso, yo creo que es más sincero. Entonces, mira, voy a deciros una cosa. Vais a renovar, hagamos lo que hagamos, porque sois gilipollas. Y en la realidad sabemos que sois gilipollas, os tratamos como tal. Y además, pues vamos a seguir ganando dinero, vamos a seguir jodiendo el equipo, vamos a seguir haciendo una mierda tras año, tras año, tras año. Quinta temporada en segunda, seguramente no sea la última. Vamos a ver si conseguimos igualar el récord de los 10 en segunda hasta que llego preciado. Y venga, daime vuestro dinero. Si me dices eso, digo, mira, por lo menos te he sido sinceros, de verdad, ¿sabes? Pero qué sé yo, tío. Tiene pinta de que ha sido exceso de texto. Sí, sí, mucho exceso de texto. Mucho exceso de texto. Mucho exceso de texto. Yo he visto a Finidia, Alfonso, Yarni y también a Molina. Yo de Cigueras y Andersen. Cuidado ahí, eh. Cuidado, eh. Leyéndese ahí, eh. Bueno, pues mira, por haceros una recapitulación y dejar este directo ya, os lo digo rápido. Opción A. Te hacen un 50% de descuento. Si pagues 200, vas y pagues 100. Para el año que viene van a hacerte otro 50% de descuento. Si para el año que viene vuelves a pagar 200, vuelves a pagar 100. Total, que en dos años tenéis que pagar 400, pero pagaste 200. Si el Sporting sube, te regalen el abono. O sea, para que te regalen estos algo, ya sabes por dónde van los tiros. No tienen pensado subir. Porque vamos, para que estos te regalen algo. Y luego sí, dante más descuento en la tienda para que gastes pasta allí. Hay una opción A. A suma, que no A plus, eh. No A plus. Como cuando tú sacas un A, A sobresaliente. Pero A plus era como súper sobresaliente, ¿no? Pues aquí ya, A suma. No dicen A plus, dicen A suma. A suma. Entonces con el A suma, además te dan, lo que haces es pagar todo el abono. Pagues todo el abono. Chisques todo el abono. Si no lo entendí mal, si cuesta 200, pagues 200. Pero te dan 100 pavos ellos en un cheque regalo para que gastes en la tienda. ¿Vale? En la camiseta que será seguramente preciosa. Ahí pues gástalo. Luego la opción B, que te regalen el abono. O sea, no pagues nada, te dan el abono nuevo. Con ese abono nuevo, no puedes casi seguro entrar al molinón si hay exceso de aforo. Vas a tener que pagar por ver el Sporting en Copa, en Playoff, en el día del tal. Vas a tener que pagar por todo. O sea, maravilloso. Y la opción C, que te devuelven el dinero. Bueno, básicamente. Pero vuestra familia que tiene 3 abonos, la guaja, tú, Mariscal, ¿no? Sí, no, 4 en verdad somos. Porque al final mi padrín también tal. O sea, sería Mariscal, la guaja, yo y el mi padrín. Somos 4 abonos, más o menos. O sea, 200 y pico, son unos 700 pavos. Nosotros tenemos la mitad pagada del año pasado y este año se paga la otra mitad. Yo lo financio, 40 pavos mensuales y al carrer. Serán 150 pavos más o por ahí. Bueno, pero vas a ver fútbol de primera, Toni, ¿sabes? Y vais a ver Europa. Y vais a tener el equipín. Y vais a tener cosas. Entonces, nosotros vamos a ver, con todo el respeto del mundo, a la Real Sociedad B. Tú vas a ver a la Real Sociedad A, yo voy a ver a la Real Sociedad B. ¿Entiendes? Tú vas a ver al Marça, al Madrid, al Atleti, al Atlético. Yo voy a ver a la Morevieta, al Burgos, al Ibiza. ¿Entiendes? Que al final me da igual, porque yo lo que veo ya es el Sporting, ¿entiendes? Yo lo que veo ya es el Sporting, contra el que sea. Pero los rivales, o sea, el nivel del rival también pagues, ¿no? Tú cuando pagues eso al final yo ves un espectáculo. Coño, espectáculo dantesco o no dantesco, pero espectáculo. Es que al final, con la pasta esa de tal, con la pasta de los abonos, 700 pavos, pago casi el internet del año. Más o menos, ¿no? Casi pago el internet de todo el año en casa, para poder hacer directos. Me sobra pagar imbes. Y para encima gano pasta. Yo soy sincero, yo gano pasta. Haciendo directos, gano pasta. ¿Entiendes? Yo hago aquí directos en Twitch, con los Prime, con los anuncios, con tal y cual, gano pasta. O sea, que el win-win ahí, estoy viéndolo por el otro lado, ¿sabes? Pero bueno, no sé. A ver cuándo saquen esto detallado en un... Haré un vídeo, esto lo resubiré a YouTube, pero seguramente haga un vídeo un poco más rápido. ¿Y pago al GFX? Sí, sí, también. También, también. Claro, tío, yo si me dicen, oye, el proyecto del Betis. A mí, el Sporting, el proyecto del Betis. Dicen, mira, que tenéis que pagar y no sé qué. Digo, venga, coge, toma el dinero. Escucha, que lo estáis haciendo de puta madre, que estamos en Europa. Pero vamos, con esta gente, la ilusión llega como mis cojones. Ay, ay, FSR pidiéndome la panoja ya, ¿eh? Yo no sé si voy a renovar. Yo de momento no voy a renovar. De momento no voy a renovar. A ver si me convencen. Con hechos, no con palabras. Ay, Luigi, gracias, tío. Bienvenido, Frincho. Así que nada, gente, bueno, esto lo voy a resubir a YouTube. El que quiera pasarse por allí, pues perfecto. Luego. Y... Sí, tal cual, dale. Sueldo a los mods ya. Ay, ay. Por unos mods libres, el OP vete ya, ¿eh? Me mola lo sincero que acabas de ser. Hombre, otra cosa no. Me, me, ya, escucha. Puedo ser tú, tú. Puedo ser un faltoso. Puedo... Pero sincero, eso también lo soy. Eso ya te lo digo yo. Al que guste, bien. Al que no, que lo coman dos veces. Es que ya sí. Yo voy a hacerme socio, pero no sé. Si no me convence de temas fichajes. Que al final, escucha, tú párate a pensar lo que puedes hacer con la pasta de la bono, ¿eh? Párate a pensar lo que puedes hacer con la pasta de la bono. Nosotros moderamos, nosotros mandamos. Ay, 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 ay. Eh, Elo, ¿hay directo de noche? No, hoy de noche no hay directo, gente. A lo mejor por la tarde saco un ratín o tal, que no lo sé. Seguramente hoy ya no haya más directos. Porque de noche quedé con Sara. Así que, bueno. Ya lo iremos viendo. No obstante, igual subo... O sea, esto voy a subirlo a YouTube. Voy a resubir a YouTube todo esto. Y... Y bueno. Que luego a lo mejor, si saquen más info detallada en algún tipo de PDF o algo. A lo mejor hago un vídeo explicándolo más a bloque, ¿sabes? Sin tanto texto, sin tanto historia. Esto voy a subirlo a YouTube para que quede ahí. Pero... Pero bueno, que igual luego subo otro vídeo. No lo sé. Según cómo me dé el tiempo y según cómo vaya la historia. Un poco todo, ¿vale? Eh... Tal cual, Miguel. Tal cual. Escucha, que te da para el PlayStation Plus del año. El abono del Sporting. 200 pavos. Date. 50 o 60 pavos para el PlayStation Plus del año. Otro 60 para el FIFA de todo el año. Ya van 120. Sobre 80 que te puede dar. Perfectamente para ir al cine. Unes... A ver, ponemos la entrada. 10 pavos, 8 veces al cine. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Tenéis para todo el año de FIFA, para todo el año de PlayStation Plus. Y para ir al cine 8 veces. O sea, que cuidado. Eh... ¿Qué se sabe de Johnny Montiel? Yo no sé nada de fichajes. Y entiendo que hasta que no se pire Yuca o Manu o Pedro o Guille Rosas o alguien de estos. No va a haber... No va a haber fichajes. Hasta que no nos metan una hostia en la boca con que vendan a alguno de los buenos del equipo. No va a haber fichajes. Eso contar con ello. O si hay fichajes, será algún random, alguna cesión, algún descarte. Les míticas historias de éstas. Tal cual, Miguel. Tal cual. Bueno, gente. Que no me quiero enrollar mucho más. Muchísimas gracias a todos los que os pasasteis por aquí. Muchísimas gracias a todos los que lo estáis viendo en YouTube. Y... Y nada. Un abrazo a todos. Y que luego nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Ahora tengo que seguir trabajando. ¿Sabes lo que te digo? El país no se va a levantar solo. Me cago en la puta que lo parió. Claro, lo pido. Hay que trabajar, joder. Chao, chao.